En los detalles de la encuesta Intercensal 2015, tenemos en la línea telefónica al actuario Miguel Cervera Flores, él es director general de estadística, socio de demográficas del INEGI. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría comentarnos qué otras cifras importantes tenemos, qué otros datos interesantes, tipo que el Distrito Federal tiene la población más envejecida? Pues, una cuestión que es muy importante hacer notar es que la tasa de crecimiento de la población desde 1970 ha manifestado una tasa decreciente, cada vez menos, excepto ahora, del 2010 al 15 es 1.4 y del 2000 al 2010 también es 1.4. O sea, la población ya no está disminuyendo tanto como la tasa de crecimiento, no la población, la tasa de crecimiento ya no está disminuyendo tanto como lo hacía en el pasado. Y esto es consecuencia de que ya muchos mexicanos ya no se van a los Estados Unidos, hay menos migración hacia el exterior. Y otra cuestión que también es importante hacer notar es que ha aumentado la fecundidad en el país, las proyecciones elaboradas por CONAPO hablan de una tasa global de fecundidad de 2.2 y según la encuesta es 2.3. Y combinar esa migración que ya no sale a los Estados Unidos y este aumento en la fecundidad, pues hace que el país ya no disminuya su tasa de crecimiento. Esto va a traer consecuencias porque es una tasa de 1.4 pero ahora sobre 120 millones, lo cual va a traer más crecimiento de población en los grupos de edad, en particular en los veteranos, los de 65 y más, que es un proceso normal en la dinámica demográfica de las poblaciones, pero sí en nuestro país que tiene actualmente una edad mediana de 27 años y a la mitad tiene más de 27 años y la otra mitad menos, sí va a presentar un proceso de envejecimiento intenso. El estado de Chiapas ahí la edad mediana es de 23, pero hay por ejemplo en Chiapas mismo el municipio con menor, o sea que es el municipio más joven del país, se llama Chanal, y ahí la edad mediana es de 14. O sea, de cada dos personas que nos encontramos en la calle, una tiene más de 14 y otra tiene menos de 14. O sea, es una situación muy, muy especial en ese municipio, mientras que por acá en la Benito Juárez, en el Instituto Federal, la edad mediana es de 38. Hay una gran divergencia, una gran variación entre la demografía de México dependiendo de la región, en particular, por ejemplo, la Benito Juárez, yo comento que es como la parte europea del país, porque ahí tienen, es una población la más envejecida del país en general, es donde hay mejores condiciones de vivienda, es donde tienen internet, es donde están las mejores situaciones para tener mucho mayor el promedio de años estudiado en la Benito Juárez que en el resto del país. Ahí el promedio es como de 14 años, mientras que hay lugares en Chiapas que tienen 3 años de promedio de estudios. Hay una gran variación en el comportamiento de estas variables. La encuesta nos da información con ese detalle a nivel municipal, y pues permite a los tomadores de decisiones diseñar políticas para implantar programas, para atender estas situaciones. Claro, sin duda, datos muy importantes acerca del comportamiento poblacional. ¿El informe completo lo podemos encontrar en la página del INEGI? Así es, ya está, es un... son varias cosas las que están en la página, hay un documento que se llama Principales Resultados, que es un resumen de los datos de la encuesta, pero está la base de datos, o sea, está toda la información individual sin identificar al informante, porque eso lo prohíbe la ley, se conserva la confidencialidad, pero sí están los 6 millones de cuestionarios que aplicamos, uno por uno ahí están, para que los usuarios puedan hacer el análisis que gusten. Están los tabulados básicos a nivel nacional por entidad federativa, a nivel de entidad federativa, por municipio hay información para todas las localidades de 50 mil y más habitantes, por entidad federativa hay información por tamaño de localidad, en particular en esta encuesta también sacamos información para todas las localidades chiquitas de menos de 5 mil habitantes, se aplicó un cuestionario para medir la infraestructura, las comunicaciones, si tienen mercados, si tienen bancos, si tienen todas las cuestiones básicas, digamos, para que una localidad pueda salir adelante, eso también se puede consultar en la página del instituto, junto con los documentos metodológicos, está el cuestionario, está como hicimos la encuesta, y pues todas las dudas, pues con mucho gusto. Claro que sí, Miguel Cervera Flores, le agradezco mucho, muchísimas gracias por este esfuerzo tan importante que es tener en cifras a la población mexicana. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.